Soy Renan Hernández y le invito a que sea testigo de los hechos más relevantes de la Guardia Nocturna. 8.30 de la noche. Diversos reportes a los números de emergencia advertían de un hombre lesionado por arma de fuego en el cruce de las calles Peñitas y Brillante. En la colonia Balcones de la Cantera, al norte de Zapopan, a su llegada localizaron a un menor de 17 años de edad, el cual trasladaron de manera urgente a la Cruz Verde Federalismo. Se reportaba en estado crítico de salud. La víctima recibió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego, uno a la altura de las costillas, otro más en pierna y por último uno en brazo. Minutos después fue localizado otro sujeto de 20 años herido por arma de fuego, el cual fue encontrado por los oficiales en las calles Cantera Blanca y Peñitas, el cual presentaba impactos en abdomen y pierna izquierda. Ambos sujetos fueron atacados en el mismo evento, no pudieron precisar datos de los agresores. Cabe señalar que el menor herido fue llevado al hospital civil en estado grave de salud. 8.40 de la noche. Un gran número de elementos de la Fiscalía del Estado se concentraron sobre la carretera Nogales a la altura del entronque con la carretera que va a Tequila, Jalisco. Elementos del área especializada en el combate de secuestros pedían apoyo al ser atacados a tiros por los tripulantes de un vehículo. Tras la refriega, los agentes lograron darle alcance a los agresores, quienes perdieron el control del vehículo y se impactaron contra una camioneta de 3 toneladas. Posteriormente, se estrellaron contra un poste metálico de guía carretera. Ahí los agentes lograron poner bajo control la situación. Ante los disparos de arma de fuego, los agentes solicitaron la intervención de paramédicos para asistir a una mujer, la cual presentaba un impacto de bala. En estos momentos, paramédicos de Cruz Roja atienden a una de las personas lesionadas por arma de fuego. Se reporta en estado crítico de salud, autoridades han implementado un fuerte dispositivo de seguridad en el lugar. Tras ser valorada, la víctima fue llevada bajo un fuerte dispositivo de seguridad a un puesto de socorros en la misma zona. Se guardaba gran hermetismo. Finalmente, el área de comunicación social de la Fiscalía del Estado dio a conocer que todo era parte de un operativo para liberar a dos mujeres aparentemente secuestradas. Así también indicaron a través de sus redes sociales haber desarticulado una banda delictiva dedicada al secuestro. Cabe señalar que los elementos que participaron en el dispositivo de seguridad resultaron ilesos. 10.55 de la noche Una gran movilización por parte de bomberos guadalajaras se registró sobre la calle 8 y la calle Mandarina en la zona del mercado de Abastos. Una gigantesca estela de humo indicaba de un incendio en una de las bodegas distribuidoras de diversos tipos de chile. Tenemos un incendio a lo que es el interior de una bodega que manejan chiles de diferentes tipos. Al momento se encuentran dos equipos trabajando sobre el interior del mismo, ubicando el foco del incendio. La situación fue controlada de manera oportuna por los bomberos, únicamente quedó en el ambiente un fuerte olor a chilito asado. Por lo mismo producto que se maneja, bodega de chiles varios, y ahorita lo que estamos trabajando con dos líneas para poder ubicar el foco del incendio y se está ventilando el lugar. ¿En función de posibles causas? Desconocemos, únicamente con un peritaje es con lo que podríamos saber. Las pérdidas materiales derivadas al siniestro fueron desconocidas. Los bomberos tapatíos llevaron a cabo la extracción del picante humo para evitar que los trabajadores del lugar se intoxicaran. Se presume que la causa que originó el incendio hubiera sido un cortocircuito en el área de bodega. En la edición Ángel Salazar, en la cámara Juan Manuel Nolasco, René Hernández, Fuerza Informativa Azteca.